bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo gameplay de final fantasy 9 estamos a donde lo dejamos la última vez al lado del moguri después de que el prima vista se estrellase espero que se me escuche bien y vamos a dar una exploración bosque maldito efectivamente mucho bosque es yo vamos a entrenar un poquito hasta el nivel 5 perdón creo que hasta nivel 5 irá bien cuchillo muerto un brillo básico y simple 2 no he querido cortar esta parte y empezar a grabar cuando fuera nivel 5 porque no quiero que os perdáis nada o casi nada como si hay un entrenamiento que tenga que ser muy largo pues sí lo perderéis seguramente pero al principio no vaya a perder nada porque tengo ganas de jugarlo entero y todo lo que haga lo vais a ver igual todo lo que toque lo vais a ver también y aquí ya 22 22 no sé si nivel 5 va a ser mucho nos va dando pociones los bichos los monstruos sin problema vamos cabull tienes que llevar al nivel 5 bueno el que quiera asaltarse esta parte del vídeo pues tanto su derecho puede ser un poco coñazo pero yo lo he decidido grabar así y ya está que se quiera asaltar esta parte que avance unos pocos minutillos como luego cuando sea nivel 5 iré a guardar pues que siga desde esa parte y sin problema con la mata magos no hay ningún problema tal vez que tengo la aura tal vez que no me da cuenta me tenía que haber quedado con el canto tal vez que me da el becho tal vez que me da el becho Ya van quitando menos los monstruos. A ver cuánto da... 23. Madre mía, el nivel 5 va a ser mucho, me parece. No, yo por mí no tengo problema porque... Eso es por vosotros. No sé quién se va a tragar tanto combate. Los siguientes niveles son 2 y 2, 4 y 2, 6 serían... Venga va que son... Y subimos de nivel. Así que vamos a hacerlo. Que por 3 o 4 bichos no se muere nadie. Ya repito que el que se lo quiera saltar pues... Que avance unos poquillos... minutos. ... Uy, uy, tu verás... ...que me vas a fastidiar... ... duende de los cojones... Vale, ahora se implora tomar una poción como ésta que nos acaba de dar el duendecito. Pues vamos, objetos, ordenamos y usamos una poción que creo que me ha dado 100, me parece, de vida. Bien. Bueno, ya que estamos en esta fase que se la estarán tragando aquellos, aquellos degraderamente que aguantan hasta el final del todo, y ya que se lo están tragando, os recomiendo pasaros por los canales de Polilla1991, de FantasmaDemoníaco, de Luisix1, de Duel, Duel por Duel, Dany para los amigos, en fin. Haciendo un poquito de propaganda mientras soportáis este tedioso entrenamiento, pero necesario para que todo salga bien, esperemos. ¡Venga, vamos, esa barrita! ¡Qué lento! ¡Venga, yo primero, yo primero! ¡Perfecto! Y me estoy viendo que se va a quedar a un combate de subir. Nos vas a hacer aquí, ¿no ves? El juego nos trollea, el juego nos trollea. Bueno, le iba a decir que le tenía unas ganas tremendas. Tremendas, estoy cogiendo el vicio otra vez al final, tanto se me duele, pero vamos. Que se pongan estos juegos. Madre mía. Bueno, y se ha sido un valiente caso aguantado hasta aquí. Y enhorabuena, tienes el cielo ganado. Vamos a guardar ahora mismo, ipso facto. Vamos a guardar, aunque no queremos perder todo lo que hemos estado haciendo. Faltaría más. Guárdame la partida, mobrito. Lo vas a guardar aquí, en la 1, abajo la copia de seguridad, como siempre os recuerdo. Y ya somos level 5. Vamos a partir bocas. A ver, de vida vas... Fatal. Todo todo la opción. ¡Vámonos! Hemos visto en el anterior entrega que en una secuencia de tiempo actual o algo de eso, que estaban en peligro tanto la princesa como Raúl. El fantasma demoníaco. Míralo, aquí estamos. Raúl, la ha atrapado. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué te pasa, Raúl? La ha atrapado. Ya lo veo. Anda, miras, está aquí con Boco. Suéltala de inmediato. Es inútil hablar. Esto solo va con ataque. ¡Ataque! ¡Aguanta, polilla! ¡Uy! Estoy espoliando. ¡No! ¡Resiste, polilla! ¡Vamos a por ti! ¡Trance! ¡Directamente nos ponemos en moro! ¡Y ese resplandor! ¡Mi cuerpo rebosa de fuerza! ¡Está en trance! ¡Estás en trance! ¡Había oído hablar de eso! ¡Dicen que lo causa la ira! ¡Estamos muy furiosos! ¡Acáguenos ya con esa bestia! ¡Vamos, Boco! ¡Yo creo que me encargo más rápido! ¡No le hagas daño! ¡A polilla! ¡No le hagas daño! ¡Como te atreves! ¡Zumba! ¡Zumba! Podría haber hecho un ataque especial, creo que se lo puedo hacer ahora, se me olvidaba que puedo hacer un infierno, no, no, infierno no que daña a la princesa, la he cagado, literalmente la he cagado, adiós polilla, que firey, no has podido saber, vale, vale. Bueno señores, acabáis de ver mi primer file, como siempre, no me he parado a pensar en que atacaba también a la princesa, y bueno, pues he hecho ahí un pequeño fail, lo siento polilla, no volverá a pasar, menos mal, que soy un chico listo, que tengo una copia de seguridad, bueno, muy listo no soy, porque si no, no me hubiera pasado este fail, pero bueno. Esto es para que veáis como es, como sería la pantalla de fin del juego, o sea, lo he hecho por vosotros, en realidad, sabía perfectamente lo que hacía, creo que no tiene ni la curación, correcto. Entonces para que veáis como es la pantalla de fin del juego cuando la cagas, y como yo, pues cometes tonterías, y ahora el juego me trolea, y joder, vale. ¡Ay, ay, 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 qué donoso! Tenía que pasar, lo más tarde o más temprano, tenía que haber un fallo, un fallo. En fin, no le voy a dar más vueltas, menos mal que ha sido un fallo de esos, de los que puedes guardar al lado, porque, joder, esto no pasa nada. Bueno, lo repito, o sea, esto es lo mismo de antes, bla 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 bla, sí, Raúl estás cagado, poco ayúdame a sacar a Polilla de ahí, vámonos. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a ver antes de atacar, voy a ver si el otro ataque de trance, del ultra, de Kamul, no tiene ataque doble, solo si lo puedo lanzar al de abajo, porque... Vaya tontería más gorda que he hecho antes. Sí, es el resplandor, bla bla bla, es el trance, venga, vámonos, vamos, vamos. Que sí, venga, vamos, vamos, joder. Deja Polilla y paaa. A ver, infierno no, vale, energía libre es lo que tiene que usar antes, pero como estoy tonto, pues no lo he hecho. Eso es, eso es, vamos a darte otra energía libre. Que con esto yo creo que ya te mato, de momento, o sea, con esto ya es suficiente. Se lleva a Polilla, princesa en este caso. Princesa, ¿a dónde se ha ido? Se la ha llevado. Del miedo no he podido usar la magia, se la va a comer. Defender a la princesa es mi deber y he fallado. No dais por vencidos, esa planta es solo un títere del amo del bosque. Se la han llevado al amo, en el fondo del bosque. Entonces hay esperanza, vamos en su búsqueda. ¡Aaah, Raúl no! ¡Raúl! ¡Ahora te tira a ti, Raúlín! ¡Vamos a salvarte! ¡Socorro! No temas, Raúl. Ya he aprendido la lección y no te voy a matar de mí también. Voy a tener cuidado. ¡Ahí, ahí! Usa tu magia, piro. Y quémalo desde dentro. Muy buena. Parece que la magia lo afecta. Claro, tío. ¿Qué pensabas? ¡Mirad, Raúl! ¡Que estás débil! ¡Pimpa! Siga ahí, siga ahí dándole piro. Muy buena. ¡Bravo, eso es! ¡Boco te anima! ¡Toma, leñazo! ¡Bien, chaval! ¡Damos otro piro! ¡Eso es! ¡Vale, caña! ¡Venga, esto ya casi está, esto ya casi está! ¡Ya está! La planta se va a derretir. ¡Seremos dos mejores! ¡No da experiencia porque es un jefe! Bueno, un mini jefe. Esto es una mierda, pero... Que... A ver. ¡Qué susto! Oye, ¿estás bien? Creo que sí. Cuidado, Raúl, que eso sigue. ¡Hala! ¡Toma, tóxico! ¡Os ha tirado un pedo! ¡A vosotros dos! ¡Prin princesa! Se tira un peillo y os ha fundido. Debes estar agradecido a Camul. Unos minutos más y estarías en el otro barrio. No te han envenenado. Te han plantado semillas en el cuerpo. Si salen los brotes, te chuparán hasta dejarte seco como una pasa. Joder, pobre Raúl. Me... Me voy a morir. Perdona, no quería asustarte. Con esto saldrán las semillas. ¡Buah! Sabe raro. Hombre. Es lo que hay. Ahora vamos a dárselas a poco, pero como es más saludo, un muro. Princesa, ya voy en vuestro auxilio. ¿Dónde vas, chiquitín? Está medio muerto. ¿Qué... ¿Qué demonios? Mira para arriba, coño. Entrarás en ese cuarto, que sí. Soltadme, bellacos. La princesa está en peligro. Debo rescatarla. Tú no estás en condiciones de rescatar a nadie, que no. No temas por la princesa. El jefe se ocupará de todo, que sí. Ahí podrás descansar, que sí. Toma ese remedio, que sí. Ese buen paciente Boko, coño. Tú, Nantes. En este momento quizá la princesa. No puedo confiar en el jefe de estos sujetos. Y este antídoto, sin duda, es veneno. Este olor. Este olor. Este color. Kafka. Pero si sigo así, creo que de verdad me voy a morir. Maldición. ¿No te queda otra vez robártela? ¿Qué más está? Está bueno. No, sí. No estaba bueno. Te he dicho que no, muchacho. El barco está rodeado de esos monstruos de la niebla. Podremos con ellos y vamos todos juntos. Puede ser, pero... ¿Qué hacemos con los heridos? Les llevamos con nosotros. No podríamos movernos y estaríamos a merced de los monstruos. Lo siento por la princesa, pero la banda es más importante. Malvita sea. Tanta luz se queda aquí hasta que los heridos se hayan recuperado. Nada de caprichos. No puedo creer que abandones a una mujer en peligro. Bueno, pues... Vamos a abrir esta aquí. No aguanta este bronce. ¿Es tu última palabra? No cambiaré de idea. Si no te gusta, vete. Pues adiós. Ya ves tú. Yo puedo ganármelas por mí mismo. Aunque haya cometido antes una... Tenemos secuencias en tiempo actual. Vamos a ver, por ejemplo... Más sola que la una. Más sola que la una. Que es así como han dejado a Ruby. Más sola que la una. ¿A dónde se han ido todos? Y habrá que huyó. Pedazo de secuencia en tiempo actual. Madre mía. Vamos a ver... A escapar. Escaparé. De este cuchitril. En un santiamén. Claro que sí. ¿Estás pensando? Dejadme salir. Parece que aún me queda veneno en el cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Princesa Garnet de 15 años. Ponerle el nombre de la princesa a una muñeca tan fea y sucia como ésta. Además, la princesa ya cumplió los 16. Cielos, he visto pocas muñecas más feas. Y la última secuencia. Mi tesoro. ¿Dónde estará? Aquí no. Ni ahí. Imposible. Mi muñeca Garnet. Tengo que encontrarla, ¿eh? Sin ella no puedo dormir. Quizá en el incendio del barco... No, la tiene y poco. Pero bueno, tú no lo sabrás. Vamos a recoger... La manilla. Paso de ti, Blanc. Ahora sí voy a hablar con... Aunque... Vamos a hablar con él. Le he dado un remedio. Ahora debe descansar. ¿Por qué no vas a verle? Dice que quiere darte las gracias. Vamos a ver... Primero el cofre... Y nos subimos... A la cama. No me troles. Aquí. 116. Vamos a hablar con él. Con Raúl. Hola, Raúl. Gracias por salvarme. De nada, tío. Somos colegas. Si no fuera por tu magia, habrías sido peliagudo. Tan pequeño y puedes usar la magia negra. La verdad es fantasma demoníaco. Esto cheto. No dice nada. ¿Qué? ¿Tienes complejo por ser chiquitín? Con ese poder que tienes, deberías tener más confianza en ti mismo. Un hombre no vale por su aspecto, sino por el tamaño de su corazón y de sus sueños. Qué bonito. Perdón. Por mi culpa, esa chica. No te preocupes por ella. Ya se me ocurrirá algo. Por favor, sálvela, señor Kamul. Háblame de tu hombre y nada de señor. Vale, Kamul. Claro que sí. ¿Has pensado cómo salvarla? Pues estoy en ello, chaval. El crío se siente culpable. Le he prometido que salvaría a Garner, pero ¿cómo? Ahora está con un flashback. Tengo que reconocerlo. Esa chica me ha hecho sentir algo especial. Esa chica no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Qué hago? Hombre, está claro que hay que buscarla a toda costa. Eso debo de agradecer al jefe para nada. No la puedo abandonar. Eres incorregible. ¿Qué te armas esta vez? Iré a salvar a la princesa. Llevaré al soldadito conmigo. O sea, estás loco. Ni siquiera sabes quién es el amo del bosque. Además, el jefe nunca te daría permiso. Lo sé. Hay que reconocer que tienes poder de decisión. Ve pronto a hablar con el jefe y parte antes de que sea demasiado tarde. Claro, pero déjame pasar. Que guardas algo en esa habitación. Quiero saber en qué. Un íter. Tú no me vas a dejar pasar, ¿no? Al tío de Alejandría le hemos encerrado en el depósito. Está tranquilo, aunque de vez en cuando se queja. Bueno, vale. No me vas a dejar pasar. Por aquí hay nadie. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Eh! Casquito de goma. Casquito de goma. Vamos a hablar con el jefe para partirle la cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achís! ¿Ha resfriado? Al fin llegas, Bribón. Irás a rescatarla, ¿no es cierto? Le he prometido que la raptaría. Y debo cumplir. ¡Ja, ja, ja! No te he pedido razones. La moza es un primor. No me extraña que te hayas charado. Razón suficiente. Sabes lo que te espera, ¿verdad? Las reglas de Tantalus son estrictas. Sí, jefe. Bien, me ocuparé de ti en la sala de carga. Que esto es muy chico. Pues cogemos la poción. Y como no hay nada más, nos vamos a darle el finiquito al jefe. ¿No ves? El jefe hay que darle el finiquito. Vale. Tú no dices nada. No tienes nada que decir. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a empezar? Pues ahora verás. ¿Estás listo, Kamul? Cuando quieras. ¡En guardia! Yo tengo miedo. Me he enfrentado a cosas más peores que tú. Vamos a robarte. Ya algo tienes que tener. Vamos a robarle al colega. ¡Allá voy! ¡Toma! ¡Qué cabezazo que ni Pepe! ¡Madre mía! ¡Eres peor que Pepe dando cabezazos! Te he quitado una ultra porción, por cierto. Me has pegado. No me robo nada. Pero sé que tienes algo más. Te lo voy a sonsacar, amigo mío. Me vas a dar otro cabezazo a lo Pepe. ¡Bien! ¡Sable de hierro! Tengo todo. Vas a morir. Vale, me pegas. Me pego. Me haces solo cosquillas. ¡Feliz! ¡Esperate! ¡Ninguno mata magos! ¡Allá voy! ¡Otro cabezazo de gratis! ¡Así no podrás rescatar a la princesa! ¡Tú qué sabrás! ¡Torpe! ¡Por eso solo viene una palabra y es torpe! ¡Oh! ¡He fallado! ¿Eso es legal? ¿Cómo dirían por ahí? ¡Eso se puede hacer! ¡Venga, venga! ¡No me quites más! ¡Hala! ¡Ya está! Me evito de usar pociones de momento. ¡Tú ganas, Kamul! ¡Ya lo sé! ¡Yo siempre gano! ¡Yo siempre gano! ¡Vaya! ¡Es bueno! ¡Me ha dolido bastante! ¡Ahora salvar a tu dama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Por qué no me ha golpeado así de fuerte en la batalla? ¿Por qué no quería hacerte daño, Capullín? Vamos a por el soldadito. ¿Qué está pensativo? ¿Jugando con muñecas a tu edad, Boko? ¿Qué dices, granuja? Estaba pensando en la princesa. La culpa es tuya por intentar secuestrarla. Si le llega a pasar algo, jamás te perdonaré. Bueno, no te enfades. Iré a rescatarla. Y quiero que vengas conmigo. ¿Qué dices? Puedes venir si prometes no dar problemas. No puedo confiar en una panda de delincuentes. Me cuida. Eso lo he decidido yo solo. No tiene nada que ver con tanta luz. Solo quiero rescatar a la princesa. Maldición. Jura que no mientes. Si te descubro en falta, mi espada se encargará de ti. No se hable más entonces. En marcha, Capitán. Oye, recuerda que no te he perdonado ni lo haré. Vale, vale. Bien, ¿por qué no pedimos ayuda a aquel mago negro? ¿A Raúl, fantasma de moníaco? Sí, la magia negra de Don Raúl es eficaz contra esos monstruos. No quisiera implicarle, pero está en juego la vida de la princesa. Para salvarla necesitamos el poder de Don Raúl. De acuerdo, vamos a hablar con Raúl. Raúl, vamos a porcir. Pero antes, te dejas una cosa. Un Eater. A ver, ¿dónde estás? Raúl, ¿listos para ir en busca de la princesa? Qué bien. Id con cuidado. Tú también vienes. Eh, ¿yo? Yo no servía de nada. Don Raúl, su magia es eficaz contra las criaturas del bosque. Será un aliado más valioso que este ladrón de medio pelo. Pero en el bosque me he paralizado de miedo. Se lo pido por la princesa. No, se lo pido por Alejandría. Si te sientas responsable, debes ocuparte tú mismo del asunto. ¿No crees, Raúl? Venga, que los monstruos me esperan. A salvar a la princesa. Va, vale. Trataré de no ser un estorbo. Gracias, Don Raúl. A propósito, Don Raúl. ¿Qué, qué? Se me ha ocurrido una idea al ver su magia en ella. Pues verá. Cuchicheando. Sable mágico. Vale, lo intentaré. Pues eso. No os voy a destripar lo que se me ha ocurrido, pero ya lo veréis. Vamos a ver con... Vámonos ya de aquí. Que de hecho vamos... Jodidamente mal de tiempo. Habría que buscar a... Ya el guardar. Black, dime. ¿Tanto te ha gustado esa chica? Sabes que no soy capaz de abandonar a una mujer en apuros. Vale, vete a hacer el héroe si quieres. Ajá. Te da rabia que haga buenas miras con la princesa, eh. Tonterías. Ni me interesa. Toma, Camus. Llévate esto. No necesito ningún filtro de amor. Yo soy demasiado popular entre las chicas. No es eso, hombre. Me sirve el brebaje para quitar las semillas de esas plantas. Haber empezado por ahí, Black. Es que tú no escuchas a la gente. Nos da el antídoto. Tengo un mensaje del jefe. Camus. Supongo que recuerdas cómo se usan las habilidades. Aunque te haya dejado contarlo, sigo entrenando. Cuida tu pellejo. Black, ¿cómo se usan las habilidades? ¿Quieres ser héroe y no sabes lo más básico? Yo sí lo sé. Ahí en el momento se reacciona la habilidad. Activamos y elegir la habilidad que tienes. Gracias, Black. Trata de salir de aquí con vida, eh. Bah. Espero no verte nunca más. Yo tampoco. Cara feo. Vale. Creo que hay algo más por aquí. Claro, el cofre. Vale. Bueno, estos... Cuando estás cansado o cuando estés cansado, puedes pasar al camarote. ¿Cómo que al camarote? Siempre es bienvenido, Camus, que sí. Bueno, ya lo investigaré. Si ya no haré miembro de Tantalus tendré que cobrarte. Reglas son reglas, ¿eh? ¿Qué necesitas? Yo de ti no quiero ni el agua. Bueno, chicos. Este es el Moguri. Como ya vamos jodidos de tiempo... Vamos a... Vale. Tiene mata bestias, mata bichos, mata pájaros. Tengo que entrenarlas. Antivenero también. Me podría este sable mejor, para diferenciar. Pero tengo que entrenar mata bestias. Así que... Se lo voy a dejar de momento. Y le vamos a equipar. O sea, le vamos a activar, mejor dicho. Mata pájaros, mata bichos, mata bestias. Activen menos de todo lo que se pueda. Camus, creo que estás... Mejor imposible. Ahí estás. Vale. Y Raúl... Pues Raúl vas con lo justo. Te puedo equipar una manilla. Oh, sí te puedo equipar... Fraje de seda para poner más electro. Estás cojodido. Mira. No tienes ayuda para activarte. Nada. Muy bueno chicos. Hasta aquí este gameplay. Aunque antes vamos a la mod red. Que tengo una carta. Me cubo para donde... Ha llegado una carta para ti, Camus. Vamos a ver. Carta de rubí para Camus. Camus. ¿Qué tal, che? Soy valenciana, por si no te acuerdas. Yo por acá estoy muy bien. Conocí a un tipo genial en el pueblo de Alejandría. Volveré a escribirte pronto. Poddata. Mucha recuerda a los muchachos de Tantalus. Sí, sobre todo ahora. Esta Tarrubi lo escribe muy raro. ¿De dónde será? Coño, si te lo acabo de decir que es de Valencia. Che, es que no. No se me hace caso. Bueno, pues... Hasta aquí hemos dicho hacer el gameplay. Vamos a ver lo que ha dado de sí. Se va a pasar volando. Pero a vosotros puede que no. Una hora y treinta y cuatro llevaba. Y ahora estamos en... Bueno, casi veinticinco minutos largos. Veinticinco minutos largos. Veinticinco minutos largos. Pues ya está. Pues ya está, chicos. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Seguid aquí para próximas aventuras. Aventuras que serán muy pronto porque estoy muy enganchado. Y le tengo muchas ganas a estos gameplays. Nos vemos. Adiós.